El móvil parte del piso donde Rodrigo Lucich varias veces me dice Preguntale a la gente si los quieren a los canigias Yo trataba de evitar la pregunta hasta que en un momento me dice Euge, preguntale a la gente si le gustan los canigias Chicos, ¿les gustan los canigias? Y todos dijeron no Bueno, por eso Pero Eugenia, Eugenia, cualquier persona Pero esperen que la quiero terminar de hablar No, 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 pero yo lo estaba mirando así que sé más o menos como es el tema Cualquier persona con esta narración Se da cuenta que yo te adoro y quiero que sigas trabajando en el medio Y no pienso como él Hay una animosidad, hay una tendencia Lo que nuestro equipo nos dice y está Sebas ahí Es que sí hubo una situación de forcejeo y de empujón Pero ellos la niegan Chicos, hay un montón de gente, acá es un lugar público, estaba lleno de gente Si quieren después podemos quedarnos con el camaramén Y preguntarle a la gente una por una Lo vio mucha gente, de hecho yo me fui llorando Porque me sentí humillada delante de la cantidad de gente que había Es algo que quedó a la vista de todos Y me parece ridícula hasta que Atilio ahora me quiere iniciar demandas a mí Cuando es patético, digo Ya tuvo problemas similares al caso Y yo ni siquiera, ni siquiera me quiero meter con esto El tema es que él salió a faltarme respeto Me insultó, mismo en el texto que ustedes vieron hoy Me insulta, me falta respeto como profesional Siendo que él mismo me vio actuar y me coachó el año pasado Entonces como es tan hipócrita Que me vio la obligación de decir Bueno, te metés conmigo, entonces voy a decir la verdad Porque me voy a quedar callada Encima que te estoy cubriendo, que sos un maltratador La pregunta es concreta Atilio Veronelli, ¿te empujó, te tocó? O sea, ¿puso sus manos sobre tu cuerpo en algún momento? Chicos, él me puso la mano derecha Él estaba así, yo llego a saludarlo Esta mano me dice No me toques Y me la saca así y me aporta así para atrás No me cae al piso No voy a mentir en cosas que no son Pero es una realidad que él me pone una mano Y me tira así para atrás Con fuerza, con fuerza de... Un minuto, porque la verdad que estamos entrando en un terreno muy delicado Que tiene que ver con... Hay contacto físico Se habló hasta de violencia de género, digamos Es un tema muy, muy delicado A ti lo que dice... Igual las palabras Pero a ti lo que dice directamente es que está fabulando Él directamente dice que sos una mentirosa ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te decía al aire hoy, no? Te trata directamente, Eugenia, de mentirosa Bueno, chicos, lo mismo entonces que va a decir con su exmujer La va a tratar de mentirosa también Bueno, pero ahí es donde estamos a mezclar todo Eugenia, con respecto a lo de violencia de género Me parece que tiene otra connotación Vos podés estar hablando de una discusión Por un argumento periodístico No, sin empujón Pero el empujón es violencia Violencia lisa y llana Si querés, es de género porque es una mujer Yo no dije que verdad, que él puso Que él puso su mano sobre mí Que me apartó Y a eso se le llama empujón de acá a la China ¿Le gusta o no le gusta? Ahí entendemos Yo fui la que estuvo el viernes acá Trabajando todo el día bajo rayo de sol Cuando la producción fue la que levantó el móvil Porque los hermanitos canigia no llegaban Fui la que me tuve que comer insultos Y que el señor me diga No te voy a decir lo que sos porque soy un caballero Me hizo campaña por Twitter tratándome de prostituta literalmente Entonces es una falta de respeto Si, en eso podemos coincidir, ¿eh? De género, ¿no? Pero que no sea hipócrita Si me puso una mano en el pecho Ahora que se la aguante Porque la que me tuve que ir acá llorando Y pasando un papel en delante Y toda la gente fui yo, ¿entendés? Y yo, está todo bien Pero yo también quiero hacer una carrera algún día Estoy tratando de hacer bien mi trabajo Y tampoco porque soy joven Y porque recién empiezo en esto También, o sea, es feo, ¿entendés? Que siempre me estén, o sea, manipulando Y sobreestimando Porque uno trata de hacer las cosas bien O sea, paren, ¿viste? Lo digo respecto a él Como que yo siento que es un abuso Porque tengo 25, 27 años O sea, y él es mayor Tiene el derecho a tratarme y ningunearme Como que no valgo nada Ahora, yo te estoy viendo Tiene el derecho a tratarme y ningune de las cosas bien